A la sombra mortal del madrero De maría en el suave regalado Te hace muerto el divino Jesús 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 Y los cielos de divino de noche Libre el mundo temblando desperta Y los velos que guardan el arco Y los velos que guardan el arco Como frágil Cristo Y los cielos de divino Jesús 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 Gracias por Núñez ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!